hola qué tal amigos de life in beats yo soy jamemir y el día de hoy tenemos un nuevo review y es que ya vimos el unboxing de esta hp z book g3 studio y esta computadora como pudieron ver en el unboxing es una computadora especialmente para trabajo y pues aquí la tenemos es una computadora muy muy delgadita y casi no pesa antes teníamos computadoras que pesaban hasta 4 kilos y esta vez esta computadora pesa alrededor de 2 kilos 2 kilos y cachito ya con el cargador y pues qué maravilla o sea ya poder traer toda una computadora que podría ser una desktop bueno pues ahora las personas están ya cada vez más acostumbradas a poder estar llevando sus equipos de trabajo para allá y para acá esta no es la excepción hp quiso traer un equipo mucho más delgado y en cuanto al diseño es un diseño bastante bonito como pueden ver en la parte de arriba tenemos un diseño como de puntitos que le da muchísimo más agarre el logo directamente por la parte de abajo tenemos un diseño igual como de rombos y en la parte de abajo tenemos todo un espacio grandísimo para poder tener todas las salidas de aire que en este caso la pobre computadora tuvo muchos problemas en cuanto a calentamiento ya les estaré hablando más de ello un poquito más adelante y en cuanto a conexiones tenemos una entrada para las memorias sd con las tarjetas sd dos puertos usb un puerto ethernet y el puerto ese a donde puedes meter el candado para poder dejarla por ahí en la parte derecha tenemos la conexión del plug de 3.5 para audífonos y micrófono un puerto usb un hdmi y dos puertos thunderbolt y por último tenemos la conexión para el cargador de inmediato cuando abrimos la computadora nos encontramos con una pantallota de verdad una pantallota de 15.6 pulgadas que como pueden ver es una pantalla muy muy grande al principio yo pensaría que no sería tan grande pero si es bastante grande aunque tenemos bastantes bordes en la pantalla y eso no está tan bonito por último tenemos el teclado que es un teclado pequeño digamos porque a veces en estas computadoras de 15 o más pulgadas solemos encontrar el teclado numérico aunque en estas de 15 pulgadas ciertamente no lo trae por último abajo tenemos un touchpad que es bastante bastante grande es de casi cuatro dedos para poder poner tus cuatro dedos ahí y en los bordes del teclado nos encontramos con dos bocinas estas dos bocinas son hechas por vanga no luz en esta compañía bastante buena de audio que se unió estas veces con hp en cuanto a uso esta hp z book en g3 es bastante buena es una computadora que al principio cuando directamente la tocamos la hace timbos bastante rápida esa ram de 32 gigabytes hace magia incluso también ese procesador core i7 es muy bueno cuando empezamos a instalar las primeras aplicaciones autocad en 3d max cinema 4d premiere pro adobe after effects photoshop vimos que era bastante bastante rápida se podía usar muy muy bien durante las dos semanas que la tuvimos para prueba nos bastó para darnos cuenta que es una computadora que puede servir muy muy bien cuando empezamos ya en realidad los primeros renders con 3d max nos dimos cuenta que era lo suficientemente potente como para tener todo un edificio completo ahí con diferentes texturas en cada una de las paredes pisos y vidrios y nos pudimos mover muy fluidamente para poder hacer varios renders cada render por ejemplo en una resolución 4k nos tardó alrededor de menos de un minuto en poder hacer todo el render completo sin ningún problema cuando empezamos a trabajar con personajes en 3d al meternos ya en cinema 4d y hacer por ahí algunos vídeos un vídeo de 45 segundos a veces en una computadora no tan potente como ésta se tarda alrededor de cinco minutos incluso el poder renderizar en 4k esos cinco segundos en este caso se tardó un minuto un minuto 25 segundos más o menos y lo probamos comparándolo con la computadora que estábamos empezando a armar la de escritorio que por ahí tendremos más vídeos y nos dimos cuenta que esa computadora se rivalizaba mucho con esta hp z book sobre todo por esa cuadro con una gtx 960 se rivaliza bastante entonces podemos comparar esa cuadro que viene dentro de una laptop con la tarjeta de vídeo de gama media de una computadora de escritorio en cuanto a las renderizaciones en vídeo por ejemplo premiere pro y adobe after effects tuvimos vídeos de alrededor de 5 minutos y estuvimos renderizando lo por ejemplo en 1080p en 1080p un vídeo de 5 minutos se tardaba alrededor igual como en cinema 4d 4 minutos en renderizar al por ejemplo lo comparamos con la computadora de escritorio y se tardaba 5 segundos menos esta laptop esta hp z book habla bastante bien del equipo que puede rivalizar muy bien con computadoras ya de escritorio especialmente pensadas para poder hacer trabajo y pues esa cuadro m 1000 m es muy buena y pudo hacer bien las cosas sin mayores problemas pero lo que sí encontramos es que cuando empezamos a hacer ya los renders la zona a donde podemos ponemos nuestra muñeca sobre todo cuando estamos trabajando y tocando el touchpad de la laptop llegaba a calentarse incluso a los 40 45 grados y en la parte de arriba por donde está la pantalla a donde está la bisagra llegaba incluso a los 50 grados en la parte de abajo de la laptop donde es la salida de aire llegaba a 50 grados entonces esta computadora es muy buena pero ya después del primer render a 1080p se calentaba tanto que empezaba a bajar mucho su velocidad por ejemplo después de hacer el primer render de 1080p hacer el render a 4k se tardó un minuto dos minutos más no nada más por el vídeo digamos el vídeo en 4k se tardó alrededor de siete minutos en renderizarse pero lo volvimos a hacer ya cuando estaba caliente y se subió a incluso a los 15 minutos entonces esta computadora ese es su gran problema que se calienta mucho si estás trabajando normal haciendo los diseños directamente no hay problema no se calienta casi nada pero ya cuando empezamos a hacer los renders se calienta terriblemente y eso baja mucho su efectividad en cuanto a la pantalla es una pantalla en este caso full hd en los diseños como saben necesitamos mucha fidelidad en cuanto a colores entonces esta pantalla lo hace muy bien y hemos llegado al veredicto de esta hp z book g3 studio es una laptop de trabajo como ya les he dicho y estado repitiendo bastante y es una computadora que me impresionó me impresionó primeramente al saber el precio que tiene que va a un precio de 45 mil pesos que es la más barata que es la que nos mandaron y me impresionó que por ese precio ya tengamos 32 gigabytes de ram tengamos 500 gigabytes de disco de estado sólido tenemos una pantalla de 15.6 pulgadas full hd y tenemos además una tarjeta gráfica cuadro m1000m la cual nos va a permitir hacer los trabajos mucho más fáciles y además un core i7 de sexta generación que hace bastante bien su trabajo de procesamiento quizá yo diría que el precio es un poquito elevado ya que por ejemplo como les dijimos en las pruebas pudimos ver que rivalizaba muy bien casi parejamente en cuanto a tiempos de renderizado con una computadora de escritorio por ejemplo la que armamos que vale 13 mil pesos estaba rivalizando con esta laptop de 45 mil pesos pero si lo pensamos es una laptop entonces nos la podemos llevar para todos lados y además casi no pesa y tenemos todas esas opciones está bastante bien sobre todo para arquitectos diseñadores y demás personas que van a estar trabajando con animaciones y con diseño entonces esta fue la hp zbook g3 studio la cual se lleva un 8.5 por el calentamiento que le baja bastante el poder de procesamiento al equipo también el precio para mi gusto es un poquito elevado pero eso no lo afectó tanto en calificación como fue el calentamiento yo fui jame mir y nos vemos la próxima adiós